de Florencia Sanguinetti y con la dirección musical de Martín García, quien recibimos con todo gusto en Desayunos Informales. Bienvenido, Martín. Placer enorme, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto reencontrarnos. Estuvimos en el canal hace un par de meses y ahora aquí a la distancia. Muy bien. Bueno, esta obra, considerada una de las más populares del mundo, esta ópera, ¿no? Pagliacci, Payasos, contanos por qué justamente es una de las obras más populares a nivel mundial. Bueno, es una ópera que es como una especie de emblema de una corriente que cobró mucha fuerza a finales del siglo XIX, que se conoce como verismo, que vendría a ser realismo, si uno lo tradujera, que sería contar historias de gente común en circunstancias comunes. Por supuesto que esto es dentro de lo que es la ópera. Entonces, estamos hablando de un drama espantoso protagonizado por gente común y corriente que termina en una especie de baño de sangre, un crimen espantoso. Y en este caso, una compañía de payasos, de comedia del arte, como se puede ver en el vestuario que tenemos detrás, maravilloso, hecho por Soledad Capurro. Y bueno, estos payasos, la protagonista Nedda, que hace Colombina, tiene un amante y bueno, esto deriva en unos hechos de una gran violencia, en que la ficción se mezcla con la realidad. Martín, ¿cómo trabajan en las diferentes...? Ah, perdón. Sí, sí, sí. Te escuchamos. No, no. Quería decir que es un título que dentro de los títulos canónicos de la ópera, no es de los más largos. Entonces, la programación esta se hizo el año pasado pensando en la realidad de la pandemia. No se sabía si se podía hacer espectáculos con un intervalo o no. Y se optó, creo que con muy buen criterio, por programar una ópera con una duración de una hora y veinte, más o menos. Quería preguntarte, Martín, sobre cómo se trabajan en las diferentes áreas para realizar una ópera. Bueno, es un trabajo en que hay distintos... Se trabajan distintos planos de manera simultánea y luego se une todo en los ensayos que llamamos ensayos conjuntos. Empezamos a realizarlos antes de ayer. Hoy tenemos el tercero. Por un lado se trabaja la escena, por otro lado se hacen ensayos musicales, primero a piano, después con orquesta, con los cantantes. Se trabaja simultáneamente en la escenografía. Por algo se dice que la ópera es como una especie de manifestación que conjuga todas las artes. De hecho, hay un esfuerzo simultáneo de muchas personas para llevar estos espectáculos adelante. En un periodo relativamente breve, porque estamos hablando de que en quince días se monta el espectáculo, se prepara y se estrena. ¿Qué significa además la vuelta del tenor uruguayo a nuestro país, Carlos Ventre? Que es, en definitiva, uno de los máximos, por lo menos exponentes de la lírica mundial. Mira, te puedo decir, hace 20 años, o más de 20 años que me dedico a esto, y trabajar con Carlos Ventre ha sido y es uno de los privilegios y las alegrías más grandes que he tenido. Realmente es un artista con mayúsculas, es un, bueno, como ustedes dijeron, uno de los grandes exponentes de la lírica en el mundo, y una de las grandes figuras uruguayas en la historia de la lírica. Y viene además en su plenitud vocal, de capacidad actoral. Realmente es magnífico el trabajo con él, la entrega de un profesional de esta categoría, y además la sencillez con la cual, bueno, se dirige a nosotros y podemos construir el espectáculo. Qué bueno. El Coro Nacional del Sodre y el Coro Nacional de Niños también. Una linda fusión entre todos, ¿no? Sí, estamos hablando de que en el espectáculo participan, creo que casi 200 personas. Es un espectáculo muy grande, con escenas muy numerosas. Bueno, con mucha paciencia, con mucho tiempo de preparación, de planificación, de manera que cuando lleguen estos días en que se acerca la maratón de las funciones, cada una de las ruedas del engranaje esté bien aceitada y funcione. Pero es un trabajo de coordinación entre varias partes, con la directora escénica, Florencia Sanguinetti, con el director musical, que en este caso soy yo, con los directores de los coros, el Coro del Sodre, el Coro de Niños. Y bueno, son partes que se trabajan de manera separada y después se juntan. A veces saltan chispas por todos lados y a veces, como en este caso, el trabajo es sumamente placentero. Se va a estar realizando entonces el 17, el 20, el 22 de agosto a las 20 horas, ¿verdad? Correcto, sí, sí, sí. Es una... hago la aclaración, es una ópera que dura una hora y 20 más o menos. Es un espectáculo sin intervalo, así que arranca esa hora y va a terminar 9 y 20 más o menos. Qué bueno. Qué bueno que aquellos amantes de la ópera, pero también, sobre todo por el tiempo, porque uno cuando dice, capaz que voy a la ópera, es demasiado larga, tiene intervalos, ¿no? Sobre todo aquel que no está acostumbrado, pero sí le gustaría irme. Parece que este es un espectáculo conciso, como vos decías, con 200 personas encima del escenario, que va a ser una hermosa locura, imagino, vivido también por ustedes. Pero también para el que está del otro lado, una hora y 20 es un tiempo ideal. Sí, la música es maravillosa, tiene una de las áreas emblemáticas de todo el repertorio de la ópera, que es Vestilajuba, que es lo que canta el payaso una vez que se entera que su mujer lo traicionó. Igual tiene que salir a escena, es un número muy famoso que uno lo puede escuchar hasta en los Simpsons, en Seinfeld, en todos lados. Y luego, también estamos hablando de una historia que nos atrapa desde que arranca y que tiene un nivel de vértigo y un ritmo realmente muy importante. Qué bueno. Como decía Cuca, 17, 20 y 22 de agosto, ¿las entradas a la venta? Exactamente, por Ticantel y en las boleterías. Perfecto, Martín. Bueno, éxitos y muchísimas gracias y lo mejor en esta propuesta. Victoria, Coco, un gusto. Gracias. Abrazo grande.